Bueno pues con nosotros Carlos González, presidente, enhorabuena Presi. Bueno, enhorabuena a todos, ¿no? Y a ti también, que tú llevas muchos años con el Córdoba... ...y a ti te habrá hecho mucha ilusión esto, mucha ilusión, ¿no? ¿No se puede hacer usted una idea de lo que supone esto para el cordobesismo? Sí, bueno, esto es el principio, ¿no? El principio que queríamos siempre... ...y que siempre hemos luchado por ello y que estamos poco a poco consiguiéndolo, ¿no? Esto yo creo que es primordial para consolidar y hacer una base fuerte... ...para que cuando subamos este año, el año que viene ya tengamos una base... ...donde soportar todo el peso que es una primera división. Sí, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros no teníamos la estructura suficiente... ...ahora la hemos conseguido... ...tú piensas que ahora mismo el Córdoba Club de Fútbol invierte más de un millón de euros en la cantera. ¿Lo suficiente como para conseguir los éxitos que se están consiguiendo? Bueno, yo creo que somos el equipo de segunda división que más invierte, ¿eh? Y más que muchos de primera, ¿eh? Entonces estamos volcados con nuestra cantera, es lo que creemos en ello, lo que intentamos... ...y por lo tanto yo me acuerdo cuando llegué a Córdoba, que nuestros jugadores, como tú muy bien sabes... ...pero de juveniles para abajo, entrenaban en tierra y jugaban en tierra... ...y no estaban uniformados. Yo iba a partidos y uno llevaba un pantalón de un color, otro de otro... ...y todo ese trabajo que parece que es poco y mentalizar y creer y... ...y luchar, porque esto es un trabajo de todo el club, esto no es mío, ¿no? Yo no tengo más participación que la que puedas tener tú, ¿eh? Y te lo digo raramente. Yo creo que eso, luchar, conseguir los objetivos es muy importante en la vida. Sí, yo creo que todos los aficionados, que la mayoría siguen al primer equipo... ...pero no saben lo que se está haciendo, porque como usted bien ha dicho, entrenaban en tierra... ...pero es que hay muchísimas más cosas que podríamos añadir... ...como es el equipo médico que tiene detrás, como es los fisios que tienen detrás... ...los preparadores físicos, los entrenadores de porteros... ...y 40.000 cosas que se están consiguiendo y cada día un poquito más. Bueno, nosotros, como tú sabes, en todos nuestros equipos tenemos fisios... ...en todos los mayores que decida Albert, tienen preparador físico... ...bueno, estamos haciendo las cosas bien, yo creo que tendrá su fruto... ...esto no se hace de un día para otro, cuesta mucho trabajo... ...mi ilusión, es que cuanto antes tengamos 10 tíos de la cantera en nuestro primer equipo, ¿no? Y la mía. Ese es el objetivo, ¿no? Y la mía. Yo creo que la de todos, ¿no? Y ese es el objetivo, tener 10 jugadores de la cantera en el primer equipo... ...pero no 10 para sumar. ...sino 10 importantes, ¿no? Presi, primer campo, la ciudad deportiva, ¿cómo va a quedar constituida? Pues este es el primer campo, el campo más grande que hay de hierba artificial... ...tiene unas dimensiones como las del Arcángel, 105 por 70 de juego, dimensiones de juego. Dentro de 10 días nos entregan el siguiente, que tiene las mismas dimensiones. Luego irán dos campos de fútbol 7, con las máximas dimensiones de fútbol 7. Otro campo más, ese multiuso, porque será para la fundación. Un campo de fútbol sala. Un campo de fútbol playa, porque ahí recuperan los jugadores y entrenan los porteros. Y luego para el primer equipo, que será toda aquella zona que vemos, habrá un campo más para ellos, ¿no? Y luego esto se compondrá de un edificio que va entre estos dos campos para el fútbol base... ...y el edificio del A. Y luego ya más adelante haremos una residencia, ¿no? Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Y ha dicho campo de fútbol sala, ¿vamos a tener Córdoba, club de fútbol, fútbol sala? Bueno, hemos pretendido este año, ¿no? Lo que parece es que no hemos podido, pero no, no, no. Es que nuestros técnicos quieren que los chavales entrenen un día por semana en fútbol sala. Este año hemos pretendido tener fútbol sala, pero no hemos podido. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más. Y que sigamos viendo estos frutos que tanto nos hacen disfrutar a los seguidores del Córdoba. Bueno, enhorabuena a todos, ¿no? Enhorabuena a los que lleváis toda la vida luchando por esto. Enhorabuena a todos los cordobesistas. Enhorabuena a Córdoba, que tendrá unas instalaciones de primer nivel. Y enhorabuena a todos los que han intervenido en este trabajo, que han sido muchos y con mucho esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.